La mafia nació en Sicilia. Pero pronto sería exportada desde esta isla italiana hasta los Estados Unidos. Donde se convertiría en la cosa nostra. Durante todo el siglo XX, un siglo marcado por las guerras mundiales y los asesinatos políticos, la mafia desempeñaría un papel clave en los acontecimientos mundiales. Nuestro programa sigue los pasos de los hombres que había detrás de esos acontecimientos. Los grandes jefes de la mafia. Los grandes dones. Más conocidos como Los Padrinos. Los Padrinos. Primera parte. Nuestro viaje empieza en Sicilia. Vito Casio Ferro tiene 31 años. Se afilió a la mafia desde poco después de cumplir los 20. Ahora es lo que llaman un hombre de honor. A finales del siglo XIX la mafia era una sociedad secreta y misteriosa, temida por los campesinos locales. Nadie se atrevía a llamar a la mafia. Pero en el campo se habían sembrado nuevas ideas. Había nacido un nuevo movimiento llamado el Fasio Siciliano, que hablaba de justicia, progreso y democracia para el pueblo. Debido a su éxito entre la población rural, Casio Ferro comprende que este movimiento le puede hacer aún más poderoso. Se infiltra en el Fasio Siciliano haciéndose pasar por socialista. Y adopta la hoz y el martillo, así como una escopeta y unas imágenes de la Virgen. A él le importa muy poco que el Fasio Siciliano luche contra los terratenientes y los mafiosos. Más adelante el gobierno de Roma envía al ejército para acabar con el Fasio Siciliano. Como resultado de la represión militar, mueren más de 100 personas. Cientos de personas resultan heridas y son arrestadas y se prohíbe el Fasio Siciliano. La derrota pone de rodillas a los vencidos. Mucha gente se marcha al nuevo mundo. Y los que se quedan vuelven a cultivar la tierra. Entonces Vito Casio Ferro se quita su máscara socialista y decide utilizar todo su poder para convertirse en padrino. Don Vito. Mientras tanto otro drama de la mafia tiene lugar en Nueva Orleans en 1880. Dos familias mafiosas, los Matranga y los Provenchano, están luchando por hacerse con el control de los muelles, el puerto de entrada del tráfico ilegal. La llaman la familia probablemente para tratar de suavizar las cosas, pero no es una familia. Es una organización comercial ilegal en la que un grupo de hombres se juran fidelidad los unos a los otros y se reparten las diferentes partes de un negocio los beneficios que producen. En las calles de Nueva Orleans, la mafia tenía una fachada legítima, la venta de naranjas. En 1888, los Matranga y los Provenchano iniciaron una guerra por el control de los muelles. Recorren a cualquier cosa con tal de continuar con sus operaciones criminales, incluido el asesinato. Llegan incluso a asesinar a personas inocentes que ni siquiera están metidas en la organización criminal. Entre 1888 y 1890, más de 40 personas mueren en la llamada Guerra de las Naranjas. Entre las víctimas está el jefe de policía de Nueva Orleans, David Hennessy, que había estado investigando las actividades de la mafia en la zona. La opinión pública protesta por el asesinato. En marzo de 1891 arrestan a una docena de sicilianos sospechosos de su asesinato. La indignada multitud entra por la fuerza en la cárcel, donde están detenidos los sospechosos. Los arrastra a la calle y los lincha. El titular de The Item, un periódico local de Nueva Orleans, dice, se ha hecho justicia. Pero el presidente Benjamin Harrison expresa su indignación personal y concede 25.000 dólares a la familia de cada uno de los hombres linchados. La respuesta de las familias rivales consiste en pasar a vivir escondidos. Cada una de las familias se escondió dentro de su caparazón, aplicando el proverbio mafioso que dice, inclínate como un junco hasta que pase la inundación. La guerra de las naranjas debilita a las familias de la mafia, ya que han causado la muerte de demasiados pichiotti o soldados. Han dedicado demasiadas energías a sus luchas, en lugar de dedicarlas a las actividades criminales, a la prostitución y al juego. Para la cosa nostra, una guerra no es en absoluto un juego. Es algo en lo que te metes sólo cuando es inevitable. En el ADN de la cosa nostra está el evitar cualquier enfrentamiento interno, porque eso daría a la policía una oportunidad de investigarlos y de luchar contra ellos. Durante siglos, Sicilia careció de un gobierno propio. Fue conquistada repetidamente por griegos, árabes, normandos y españoles, ninguno de los cuales estaba ni remotamente interesado en los sicilianos o en su bienestar. Hombres como Don Vito Cassio Ferro se dieron cuenta de que podían esquivar al gobierno haciendo favores y utilizando la violencia, y llegaron a ser conocidos como padrinos. Pero, ¿por qué lo de padrino? Pues porque su autoridad es completa. Es como una dictadura. No existe ningún legislador, ningún organismo encargado de dictar las leyes. No hacen consultas, ni pregunta al rebaño, a los votantes. Es el jefe, el que dice a la gente lo que está bien y lo que está mal. Y la gente le sigue. Don Vito quería permanecer invisible a los ojos de la ley, pero ante los ojos de la gente quería ser bien visible y aparecer como el amigo de todos los amigos. Un padrino de la mafia es como el padre de todos, y los que están en las posiciones más bajas lo ven como un hombre que administra la justicia y enmienda los daños, como un hombre al que se puede acudir para pedirle trabajo. Don Vito Casio Ferro no lleva un arma. Sus armas son el cinismo y la inteligencia. Los que caen atrapados en la red del padrino saben que deben devolver todos sus favores. Pero tampoco podemos olvidar que si no obedecían las órdenes del padrino, éste dictaba una sentencia de muerte. En 1902, Don Vito Casio Ferro entra en los Estados Unidos por la isla Elis, mezclándose con los demás inmigrantes. Tiene 40 años. Quiere participar en los ilegales negocios americanos del juego, la prostitución y el tráfico de inmigrantes. Quiere controlar el crimen organizado en los Estados Unidos. Empieza su carrera criminal en el barrio neoyorquino de East Harlem. En los Estados Unidos, muchos de los gángsters italianos pertenecen a una organización llamada La Mano Negra. Pero eso no les impide pelear entre sí por el control de ciertas actividades criminales, como vimos que ocurría en Nueva Orleans. Don Vito pronto se da cuenta de que sus posibilidades de hacerse con el poder están en la coexistencia pacífica de todas estas facciones y empieza a establecer alianzas entre las bandas de La Mano Negra. Uno de los delitos típicos de La Mano Negra era la extorsión, a cuyas víctimas se les exigía que pagaran una cantidad para evitar que las secuestraran o incluso que las asesinaran. La Mano Negra tuvo la audacia de extorsionar al famoso tenor italiano Enrico Caruso. Tras su debut en noviembre de 1903 con Rigoletto de Verdi, Caruso empezó a trabajar de forma regular en el Metropolitan de la ciudad de Nueva York. En 1907 el tenor encontró una nota en su camerino escrita en italiano, en la que La Mano Negra le exigía 2.000 dólares a cambio de su vida. Caruso pagó, pero más tarde le llegó una segunda nota, esta vez la cantidad exigida era de 15.000 dólares. Debido al aumento de las actividades criminales de La Mano Negra, el Departamento de Policía de Nueva York había creado un cuerpo de élite formado por policías secretos de origen italoamericano, llamada La División Italiana. Su jefe era el teniente Joe Petrosino. Había llegado a Nueva York desde Italia con su familia a la edad de 13 años y 10 años después se alistó en la policía de Nueva York. En 1905 el jefe de la policía y futuro presidente, Theodore Roosevelt, le había nombrado sargento. Ahora, como teniente responsable de la división italiana, su gran sueño es derrotar a la mafia, que considera que es una vergüenza para Italia y para sus compatriotas. Joe Petrosino convence a Enrico Caruso de que le ayude a atrapar a los chantajistas. Pero no es la única derrota de La Mano Negra. A pesar de estos reveses, la organización sigue con sus actividades habituales. La Mano Negra. Mientras tanto, Don Vito Casio Ferro ha empezado a colocar a sus hombres de confianza en puestos claves de la ciudad de Nueva York. Necesita poder viajar entre los Estados Unidos e Italia. La situación en Sicilia ha cambiado. Su negocio está en peligro. Sicilia, unos cuantos años antes del incidente de Caruso. Alguien había descubierto la forma en la que la mafia blanqueaba el dinero sucio para financiar sus actividades ilegales. Se llamaba Enmanuel Notar Bartolo y llegaría demasiado lejos. Italia, 1890. Enmanuel Notar Bartolo, director general del Banco de Sicilia, descubre que su banco está blanqueando dinero sucio para la mafia. Trata de poner fin a esas actividades y es despedido, pero sigue investigando por su cuenta y descubre las conexiones entre el gran capital y la mafia. El 1 de febrero de 1893 muere apuñalado en el tren que lo llevaba a su casa. El hombre acusado de instigar el crimen es un miembro del parlamento italiano, Rafael Palicholo. Pero detrás de él estaba el gran padrino, Don Vito Casio Ferro, que había hecho que eligieran a Palicholo para poderle controlar. El primer proceso importante contra la mafia se celebra en Bolonia en 1902. Palicholo es declarado culpable y condenado a 30 años de cárcel. Pero entonces, Don Vito Casio Ferro pide algunos favores. Los miembros más influyentes de la sociedad siciliana se movilizan y acusan al gobierno italiano de discriminación contra Sicilia. Gracias a la fuerte presión, el caso pasa a la corte de apelaciones y en 1904 Palicholo es absuelto por falta de pruebas. Don Vito Casio Ferro organiza el regreso triunfal a Palermo de Palicholo. Luego en 1908 le envía a los Estados Unidos. Se organizan reuniones para recibirle en Nueva York, Boston, Filadelfia, Pittsburgh, Chicago y Nueva Orleans. Fuera donde fuese, Palicholo pronuncia el mismo discurso. Dice que tienen que formar una organización siciliana, un auténtico gobierno dentro del gobierno con sus propias leyes. El discurso había sido redactado por Don Vito y estaba cargado de frases de doble sentido que sólo la mafia podía entender. Los sicilianos necesitan saber cómo entrar en política, dice Palicholo. Pero lo que quiere decir es que los padrinos deben aprender a meterse en política para hacerse realmente poderosos. El policía secreto de la ciudad de Nueva York, Joe Petrosino, entiende el dialecto siciliano, así que comprende el mensaje codificado. Lo importante de Petrosino es que era profundamente contrario a la mafia. Si hiciéramos un análisis de la experiencia italoamericana, de los hijos de aquellos gigantes que fueron los inmigrantes, las cifras demostrarían que hay una desproporción enorme, inmensa, ya que hay muchísimos más que son del tipo de Joe Petrosino. A través de sus investigaciones, Petrosino descubre que el hombre que tira de los hilos del crimen organizado no está en los Estados Unidos, sino en la patria de la mafia, en Sicilia. En 1909 viaja a Palermo en misión ultra secreta. Pero el 20 de febrero de 1909, el New York Herald revela la verdadera naturaleza de su viaje y su investigación deja de ser un secreto. Petrosino ignora el peligro evidente. Pero Don Vito Casio Ferro ya ha jugado sus cartas. El 12 de marzo de 1909, Joe Petrosino muere asesinado a tiros en la plaza marina de Palermo. Hubo en Manhattan un funeral por él, al que asistieron más de un cuarto de millón de personas. Fue el primer italoamericano asesinado en el cumplimiento de su deber. Villalba es un pueblo remoto del sur de Sicilia. Calogero Vicini tiene cuatro sacerdotes en su familia, entre ellos su hermano Salvatore y Giovanni, ambos dones por derecho propio, pues don es el tratamiento que se da a los sacerdotes en Italia. Calogero nació en 1877. A los 17 años tuvo su primer choque con la ley y fue acusado de agresión. Ahora, Llamaduro aspira también al título de don para sí mismo, aunque en su sentido criminal, como muestra del respeto debido a un auténtico padrino. En la mafia tenían sueños de grandeza. Pensaban que estaban recreando las legiones romanas. Tal vez eso aislase a alguno de ellos de la realidad, del hecho de que eran unos delincuentes comunes muy sanguinarios. En 1891 el Papa León XIII había publicado la encíclica Rerum Novarum, un documento cuyo título significa sobre las cosas nuevas. Es realmente una época de nuevos inventos, no sólo en Italia, sino en la mayor parte del mundo occidental. Grandes máquinas, potentes buques, presas impresionantes. En sus sermones, los cuatro sacerdotes de la familia de Don Vichini protestan contra la explotación de las mujeres y los niños, que a menudo son los que pagan el mayor precio por el progreso de Italia. Pero a pesar del progreso, Sicilia aún no cuenta con un gobierno que se ocupe de los sicilianos. Don Calogero Vichini pretende ser un sindicalista y da trabajo a los desempleados. La vida de Vichini era muy peculiar, nunca se casó y lo único que le interesaba era el poder. Ese es una de las características de un padrino. Un padrino se hace poderoso cuando es capaz de hacer que se cumplan sus órdenes. Nueva York, a mediados de los años 20, Joe Masería es el padrino más poderoso de la ciudad. Prefiere que le llamen de Vos, el jefe, porque le suena más americano. A Masería le rinden cuentas los soldados de la mafia como Salvatore Lucania, Carlo Gambino y Vito Genovese, conocidos como los jóvenes turcos. Cuando la mafia está en su apogeo, los destinados a ser hombres de honor reciben una educación específica. Es como una escuela. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la mafia está preparada para ella. Italia llama a casa a sus emigrantes, pero en lugar de regresar, muchos se esconden, temerosos de perder los empleos que han encontrado en América. Piden ayuda y los padrinos están dispuestos a hacerles favores. Cuando los Estados Unidos entran por fin en la guerra, en 1916, dan grandes cantidades de dinero a Italia para la compra de nuevo armamento. Ahora se alistan muchos italianos. Don Calogero Vichini rápidamente aprovecha la oportunidad. Compra caballos, mulas y burros y se los vende al ejército. Pero hay otras oportunidades para hacer negocio. Las armas de la Primera Guerra Mundial necesitan azufre y Sicilia tiene el monopolio del azufre. Casualmente, Don Vichini posee unas enormes minas de azufre. Sus hombres trabajan como esclavos, desnudos, para poder soportar el calor. Don Vichini se hace cada vez más poderoso y se convierte en un auténtico rey de la mafia. A finales de la Primera Guerra Mundial, las economías de Europa están en la ruina. Pero en los Estados Unidos la mafia sigue amasando dinero. El padrino de Chicago es Big Jim Colossimo. Para proteger su negocio criminal recluta a un mafioso inteligente y cínico, Johnny Torrio. La asociación con Torrio sería el mayor error cometido por Vichini Colossimo. El 16 de enero de 1920 en Estados Unidos entra en vigor la decimoctava enmienda, la prohibición. En Chicago el don de la mafia Johnny Torrio ve inmediatamente la posibilidad de obtener beneficios de la ley seca. Pero su jefe, Big Jim Colossimo, no opina lo mismo. Johnny Torrio recluta para que le ayude a un joven violento, no muy brillante, pero bastante inteligente. Se llama Alfonso Capone. Al Capone. Cinco meses después de comenzar la prohibición muere Big Jim Colossimo. Ahora Torrio puede empezar, ayudado por Capone, el tráfico de alcohol. Capone está hambriento de poder y es un fanfarrón, pero Johnny Torrio es el cerebro de la operación que trabaja entre bastidores para impedir las luchas entre las bandas. Si se consigue un acuerdo adecuado, todo el mundo podrá obtener beneficios de la situación. Torrio no lo consigue. El 24 de enero de 1925, después de recibir varios disparos, entra en coma. Ahora Al Capone está solo en la cima del mundo. Si Johnny Torrio hubiese estado en activo la matanza de Chicago del día de San Valentín de 1929, no habría tenido lugar. El pistolero Frank Frigenti describe así la matanza de aquel día. El día de San Valentín de 1929, que es una fiesta americana. Estamos llegando a la luna y se encontrábamos en el garaje. Estamos enterrados con la mitra y lo hemos exterminado. Porque con la banda no le va a ser comandada al Capone. En esa época Capone solo entiende vagamente lo que significa ser un padrino. Sabe que un padrino necesita respeto y reconocimiento. Así que abre un comedor benéfico para los desempleados de la depresión. Alardea de ser un empresario que paga un sueldo a sus empleados. Quiere pensar a lo grande, como un auténtico padrino. Pero lo único que hace es alardear. No imagina ni por un momento que será encarcelado en Alcatraz por algo tan trivial como no presentar la declaración de la renta. Prisionero de su propia leyenda, tampoco tiene la menor idea de que un día la sífilis le convertirá en un idiota profundo. Nueva York, a mediados de los años 20, antes de viajar a Sicilia, una vez más, Don Rito Casio Ferro ordena a su lugarteniente, Salvatore Marangiano, que se quede en la ciudad y se ocupe de sus negocios. Uno pensaría que los italianos de más éxito eran los que conseguían ser el capo di tutti i capi, el jefe de todos los jefes. Pero no es cierto. Eso es bastante improbable porque hace una o dos generaciones la gente que venía aquí era muy humilde y con medios muy modestos. La elección de Marangiano por parte de Don Rito no agrada a Joe el jefe Masería, el más poderoso padrino de la ciudad. Sabe que algún día Marangiano podría ser un auténtico rival para el control de las familias americanas. Tanto Marangiano como Masería reforzaron sus bandas alistando a nuevos soldados de Castellamare del Golfo, la base siciliana del nuevo tráfico ilegal. En 1928, cuando el nuevo régimen fascista de Italia golpea con fuerza la mafia en Sicilia, Don Vito Casio Ferro es arrestado, acusado de contrabando. Con su jefe en una cárcel de ultramar, Marangiano decide que por fin ha llegado el momento de sustituirle. Pero no está preparado para ser un padrino y estalla la mayor guerra entre bandas de la historia, la guerra de Castellamare. En uno de los enfrentamientos el 16 de octubre de 1929, uno de los hombres de Masería Salvatore Lucania resulta herido. Sus asesinos le dan por muerto, pero Lucania sobrevive y adopta un apodo muy adecuado, Luqui Luciano. Luciano el afortunado. Marangiano y Masería embebidos en la guerra de Castellamare no se dan cuenta de que Luqui Luciano está empezando a crear su propia fuerza, la tercera en discordia. Tiene a su lado a Meyer Lansky, un amigo judío de la infancia. El primer paso de Luciano es eliminar a Joe, el jefe Masería. Cinco meses después mata también a Salvatore Marangiano. Pero no se para ahí. La noche del 10 de septiembre de 1931, Luciano elimina a los otros hombres que aún son fieles a los dos padrinos muertos. Esa noche se recuerda como las vísperas sicilianas y marca el fin de la guerra de Castellamare. Atlantic City, 1929. Los padrinos, como si fueran jefes de estado, se reúnen en una conferencia de alto secreto. El gobierno se ocupa de las virtudes públicas y nosotros nos ocupamos de los vicios privados. se cuenta que dijo Luciano a los otros padrinos. Sus negocios, se explica, requieren un entorno estable. El mercado de la droga estaba creciendo, pero hacía falta un gran nivel de organización para burlar la inspección de la aduana de los Estados Unidos. necesitaban confiar en la corrupción para detener a la policía y a los jueces. Si la cosa nostra no hubiese seguido ciertas reglas, no sería lo que es. Luciano crea una tabla redonda conocida como la comisión. La admisión en esta junta directiva de la mafia americana exige que un padrino sea reconocido por el control de un área determinada. Queda abolida la figura del jefe de todos los jefes y nadie ocupa un rango superior al de nadie. La comisión está regida por muchos jefes, todos ellos de igual rango. Joe Bonanno tanto en su libro como cuando le entrevisté y le interrogué describió a la comisión como una especie de Naciones Unidas que es una forma un poco exagerada de describirla. Pensaba que era como si los jefes de Estado se reuniesen para tratar de crear un entorno pacífico en el cual pudiesen ganar la mayor cantidad posible de dinero. Los otros miembros de la comisión sugieren a Luciano que dé un nombre a esta sociedad financiera criminal. Pero él replica nada de nombres, nadie podrá hablar de esta cosa nuestra, de esta cosa nuestra porque seremos invisibles. También quiere acabar con los rituales como pinchar los dedos para obtener sangre o quemar imágenes de santos. Mayer Lansky le convence de lo contrario diciéndole que los jóvenes necesitan rituales para creer en algo y temer algo. La mafia sin un cierto grado de rituales y de prácticas secretas sería una organización criminal completamente distinta. Puesto que no tenía nombre la organización de Luciano no existía. Incluso el director del FBI J. Edgar Hoover sostenía que estaba seguro de ello. En pocos años la mafia descubriría nuevas oportunidades para los negocios. Y durante ese tiempo habría de prosperar y crecer. Nueva York 1929 la súbita quiebra de la bolsa provoca la gran depresión. Millones de personas pierden su trabajo lo que facilita a la mafia y a reclutar nuevos adeptos. La cosa nuestra no es una banda de atracadores de bancos. No es una serie de gángsters repartidos por todo el territorio. Washington DC 1933 el demócrata Francis D. Roosevelt es elegido presidente de los Estados Unidos y acaba la prohibición. Reparto para el país. Lucky Luciano sabe perfectamente bien cómo convertirlo en un nuevo reparto que le convenga a él. La promesa de Roosevelt significaba la construcción de nuevas presas, puentes, carreteras y ferrocarriles. En otras palabras, contratos enormes. El nuevo reparto trae contratos laborales a todo el país y propicia el crecimiento de los sindicatos. Los padrinos están preparados para hacer un nuevo reparto de sus operaciones de crimen organizado. La Cosa Nostra es un fenómeno humano formado por hombres organizados que quieren dominar el lugar en el que viven y quieren ganar dinero. Así ha sido desde el inicio de la Cosa Nostra. Controlar a los trabajadores y dirigir las huelgas requiere saber la forma de encender las pasiones y al mismo tiempo controlarlas. Es una situación nueva para la mafia a años luz de los comedores benéficos de Al Capone. Al controlar los sindicatos obreros fueron capaces de controlar la industria del transporte, la industria de la construcción y los muelles de la costa este de los Estados Unidos. A partir del fasio siciliano de finales del siglo XIX los padrinos habían aprendido a disfrazarse de líderes sindicales. Ahora en los años 30 los padrinos involucrados en los sindicatos obreros crean una tupida maraña de contratos y de negocios criminales. Es una forma de entrar en política. La política es una herramienta que utiliza la mafia para conseguir sus propios objetivos. Las raíces de la mafia están arraigadas en la historia y alimentan una contracultura propia. A través de los sindicatos estadounidenses la mafia encontró una forma de corromper a los políticos. Pero ¿cómo te corrompen? Con dinero. Te dan dinero para tu campaña y a cambio tú debes olvidar lo que es bueno para todo el mundo y hacer lo que es bueno para mí porque yo te he dado el dinero. Una gran parte de esas operaciones tienen mucho éxito entre el gran capital de los Estados Unidos por lo que no puede sorprender a nadie que la mafia que tiene su propia organización criminal y desea hacer buenos negocios quiera ser capaz de acercarse a un juez para hacer que sea benévolo en un caso determinado. Lo cual es pura corrupción. Si bien la gran depresión supuso una grave crisis para la mayor parte de los negocios de los Estados Unidos no afectó al mundo de Lampa. Lo que Luciano la vivió entre las salas de fiestas y los clubes de striptease empezó reestructurando el negocio de la prostitución convirtiendo los burdeles en supermercados del sexo. Las mujeres eran su debilidad como descubrió el fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York Thomas Dewey. Convenció a dos mujeres para que testificaran contra Luciano y a través de ellas reunió pruebas suficientes para arrestar y procesar a Luciano por instigación a la prostitución. El 2 de julio de 1936 el jurado pronunció la palabra culpable 549 veces y fue condenado a entre 30 y 50 años de cárcel. su amigo Mayer Lansky le comunica mientras está en la cárcel que uno de sus soldados tiene pensado asesinar al fiscal de distrito Dewey. No hay que atacar a ningún cargo oficial del gobierno ordena el padrino. Luciano salva la vida de su acusador y conserva su poder incluso desde la celda de la cárcel. Italia 1922 el país ha caído bajo la dictadura fascista de Benito Mussolini que se llama a sí mismo Il Duce. Dos años después en 1924 durante un viaje a Sicilia Mussolini conoce a Don Ciccio Cuccia un padrino local y alcalde de un pueblo. Don Ciccio le dice a Mussolini Excelencia no necesita usted a todos estos guardias aquí está usted bajo mi protección y no le va a suceder nada. El hecho de que otro poder aparte del fascismo siga existiendo en Sicilia le parece intolerable a Mussolini por lo que inmediatamente toma medidas. Pide un hombre con puños de hierro y le presentan al implacable Cesare Mori como jefe de operaciones. Mori consideraba Sicilia como un territorio enemigo y ocupado. Confiando en que cuenta con el apoyo de Mussolini envía al ejército y ordena que se torture a los detenidos. Los soldados de la mafia obligados a tragar agua salada y a recibir descargas eléctricas en los testículos empiezan a revelar los nombres de los padrinos. 500 mafiosos consiguen huir a los Estados Unidos ayudados por sus primos americanos. Los que se quedan en Italia se enfrentan a tiempos muy difíciles. Don Calogero Vicini el padrino que había prosperado durante la segunda guerra mundial gracias a las minas de azufre es procesado y condenado a cinco años. pero gracias a sus buenas relaciones con el régimen fascista puede recuperar la libertad después de unos pocos días en prisión y regresa a su pueblo natal de Villalba. La investigación del prefecto Mori revela nuevas informaciones incluidos los contactos con bancos importantes y familias de la mafia en los Estados Unidos. César Mori ha llegado lejos demasiado lejos. Los antiguos romanos tenían un dicho deja que ascienda y que le destituya. En junio de 1929 Ilduce está muy satisfecho con los resultados obtenidos por Mori y también la opinión pública. El prefecto de Hierro es ascendido y abandona Sicilia. Ha llegado el momento de presentar a otro padrino americano más. Vito Genovese era uno de los jóvenes turcos que habían trabajado para Joe el jefe masería. A mediados de los años 30 Genovese se ha convertido en un asesino despiadado que también se ha hecho con el control de muchas salas de fiestas y redes de prostitución. En 1937 el departamento de policía de Nueva York ordena su arresto por el asesinato de un tal Ferdinando Gochia. Genovese se ve obligado a huir a Sicilia. Pero Genovese es algo más que un fugitivo. Incluso bajo el régimen fascista de Italia encontrará pronto nuevas formas de hacer negocio. ¡Gracias!